En el año de 1976, el Consejo Nacional de Fomento Educativo editó el Manual del Instructor Comunitario, con lo que dio inicio a la producción de materiales de apoyo pedagógico para figuras educativas del Consejo. Años más tarde, el Consejo dio inicio a su quehacer literario al editar diversas series dedicadas al fomento a la lectura, tanto en niñas, niños y adolescentes como en los miembros de la comunidad en general. Y de esta manera, en la década de 1980, pues arranca la producción de los libros del Consejo, que recopilan la tradición oral de los pueblos indígenas y rurales, tanto ritos como costumbres de las propias comunidades, así como de juegos didácticos, manuales, fichas, juegos y algunos audiocassettes. Los textos literarios del CONAFE recopilan expresiones de la identidad y la diversidad cultural de nuestros pueblos, la tradición oral, para ser transmitida de generación en generación. Entonces, como la misma gente estaba solicitando los materiales, es que decidimos empezar a hacer como producción de otras colecciones y las pusimos a disposición del público en general. Actualmente, el CONAFE cuenta con un plan editorial anual que incluye la impresión tanto de materiales de apoyo pedagógico como literario, con lo que se fortalece su tradición y acervo editorial. Este 2021 se van a editar 29 títulos de apoyo pedagógico y 37 volúmenes de literatura, todo ello en beneficio de la población de las zonas de alta y muy alta marginación de nuestro país. Además, seguiremos generando materiales que apoyen a la labor de las figuras educativas y que plasmen la propuesta educativa del CONAFE con el modelo ABCD, que es nuestro modelo rector en este momento. Creemos también que es muy oportuno impulsar aún más la lectura. Queremos que la gente guste de la lectura. Nosotros en CONAFE concebimos que la lectura es un gran aliado del aprendizaje, pero también representa un espacio para convivir, compartir y dialogar entre iguales. CONAFE. 50 años haciendo realidad la educación comunitaria para el bienestar.